Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Saludos a toda la gente de TikTok, a toda la gente de Instagram, a toda la gente de Facebook, a toda la gente que mira este video grabado, que es la gente de Kawaii, la gente de YouTube. ¿Listo? Póngale cuidado el tema del día de hoy. Te voy a enseñar esto, cómo es que se debe tomar el vinagre y cómo es que se debe tomar el magnesio. ¿Vale? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días si tú estás viendo este video grabado desde la hora que tú lo estés mirando. Buenas noches. ¿Listo? Toma esto, come esto y estarás irreconocible en un mes. Te vas a dar cuenta cómo va a cambiar tu salud. Te vas a dar cuenta cómo va a mejorar tu salud. ¿Listo? Muy buenas, muy buenas. ¿Desde qué ciudad, desde qué país me están viendo? Dele corazón a ese video, dele like a ese video y escríbeme ahí tu país. ¿Listo? ¿Desde dónde me ves? Aquí solamente estoy buscando personas que quieran adelgazar. Este video va solamente para esas personas que quieran adelgazar, que quieran quitarse unos kilitos de encima. ¿Vale? Que quieran estar un poco más delgadas antes de que llegue diciembre. ¿Vale? Come esto, toma esto y estarás irreconocible en un mes. Te voy a enseñar cómo es que se debe tomar el colágeno, digo el colágeno no, el magnesio, ¿listo? Y el vinagre. Así que pónganme atención acá. Pónganme atención acá porque no voy a repetir. ¡Saludos! Me dicen por allá desde Argentina, Los Ángeles, California, España, Venezuela, México. ¿Qué dicen por aquí? Cartagena, Colombia, Uruguay. Me dicen por allá desde Envigado, Colombia, Panamá. ¡Eso! ¿Listo? ¿Preparadas? ¿Arranco o no arranco? ¿Arranco o no arranco? Bueno, pónganme atención acá. ¡Ojo! Te voy a enseñar cómo es que se debe tomar el vinagre y el magnesio. ¿Cuáles son los que funcionan? ¿Cómo lo debes tomar? ¿A qué horas lo debes tomar? ¿Listo? Si tú vas a entrar, ¿vale? A un plan de alimentación, ¿listo? Para pérdida de peso, pérdida de grasa, es importante que tengas, que empieces a tomar también el magnesio o el vinagre, ¿listo? Orgánico de manzana. Así que pónganme atención acá y te darás cuenta, ¿listo? En un mes cómo vas a estar de irreconocible cambios en tu salud de una manera impresionante. ¡Arrancamos! ¡De una! ¡Arrancamos! ¡Listo! Grupo, ¡ojo! Pónganme atención. ¿Listo? Voy a arrancar primero con el vinagre, ¿vale? Voy a arrancar primero con el vinagre. Vea cómo yo lo voy a servir. Le voy a decir, ¿listo? Vea, el que se deben conseguir debe ser este. Si se dan cuenta, aquí abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí abajo se ve toda la manzana fermentada. ¿Listo? Toda, ¿sí? Ahí abajo se ve y aquí arriba se ve clarito, ¿vale? Si yo lo revuelvo, pues obviamente va a quedar como una agua sucia. Vea, ¿sí lo ven? Las personas que están por allá atrás, las que están por aquí, ¿sí lo ven? Vea, lo revolví y vea, quedó como una agua sucia. Así es, así es el que ustedes deben encontrar. ¿Listo? Y en la etiqueta, yo a esta le quité la etiqueta, pero en este, ¿vale? Que es ese el que yo me estoy tomando todos los días. Es el mismo, es el mismo. Solamente que este es el pequeño y este es el grande. ¿Listo? Aquí dice, dice que viene con la madre. Lo dice en inglés y lo dice en español. ¿Listo? Tiene que decir en la etiqueta del recipiente que compren, ¿vale? Tiene que decir, viene con la madre, lo dice en español o lo dice en inglés. ¿Listo? Y así ustedes saben que ese es el correcto, el que deben comprar. No puedo recomendar marcas, no puedo decir que este, porque tal vez este no es el que tú puedas conseguir. Sino que vea al supermercado y cuando veas el vinagre, tú confirmas que diga que viene con la madre. Y si dice que viene con la madre, eso entonces es porque sí lo debes comprar. Ese sí es el correcto. ¿Listo? Miren del color que es, es como una agua sucia. Una agua sucia. Ojo, o también tienen que mirar, ¿listo? Que algunas veces cuando uno ya deja, ya deja esto quieto 15 minutos, ¿vale? Pues aquí arriba se pone clarito y vea aquí abajo, queda toda, toda la fermentación ahí abajo. ¿Listo? ¿A qué nos ayuda? Le voy a decir cómo es que lo deben tomar. Este es este mismo, ¿no? Solamente que este lo revolví y este no. ¿Sí? ¿A qué nos ayuda, profe Miguel? El vinagre. Le voy a decir cómo lo deben tomar. ¿Listo? Pero primero les voy a decir a qué nos ayuda. Primero, disminuye los niveles de azúcar en la sangre. O sea, un ejemplo, en mis palabras, es un bloqueador de carbohidratos. Si tú en una comida vas a comer hartos carbohidratos, o tú sabes que vas a salir en la noche a un cumpleaños, sería bueno que te tomaras, ¿vale? Te tomaras una cuchara de vinagre en un vaso de agua antes de esa comida que va a ser alta en carbohidratos y te vas a dar cuenta cómo el vinagre bloquea ese carbohidrato. ¿Listo? Te va a ayudar también como un laxante, te ayuda a matar bacterias y sobre todo le va a ayudar para la digestión. Le va a ayudar para la digestión. ¿Listo? Ojo, póngame la atención acá. Vea, ahora sí les voy a decir cómo es que se lo deben tomar. Les voy a contar algo que estaba leyendo. Estaba leyendo un estudio que pusieron a 85 personas a hacer ejercicio y a tomar el vinagre. ¿Sí? Y pusieron a otras 85 personas, ¿sí? A hacer ejercicio y a no tomar el vinagre. Y adivinen quiénes perdieron más grasa, las que tomaban el vinagre. O sea, los dos grupos de personas hacían ejercicio. Solamente que un grupo de personas no tomaba el vinagre y el otro sí. Y al final, después de 12 semanas, ¿listo? Las personas que estaban tomando el vinagre perdían más grasa. Entonces, podríamos decir de que sí, el vinagre nos ayuda, ¿vale? A perder grasa. No en grandes cantidades, pero sí nos va a ayudar si tú lo complementas con la buena alimentación, ¿vale? Y con ejercicio. Tiene que ser así. O si no, no piensen que si tú te tomas... Si, probé, entonces me voy a empezar a tomar el vinagre para bajar de peso. No, no, no. ¿Listo? Es el complemento de todo. Repito para que nos va a ayudar antes de decirle cómo es que lo deben tomar. ¿Listo? Nos va a servir a matar bacterias como un laxante. O si no, también te va a ayudar para la digestión. Y lo mejor, que es como un bloqueador de carbohidratos. Regula tus niveles de azúcar en la sangre. ¿Me están poniendo atención allá las de TikTok o no? Hoy las de TikTok, no les tengo micrófono. Discúlpenme, se me olvidó. Ojo, ojo, me fui acá, vea. En un vaso de agua, vas a servir una cuchara, ¿listo? De vinagre de manzana y lo vas a servir. Ya, no más. Revuelves y esto te lo vas a tomar 15 minutos antes de cada comida. Profe, ¿cómo así? O sea, si yo como tres veces al día, ¿sí? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Me lo tengo que tomar tres veces? Sí. 15 minutos antes de cada comida. Si te cae muy pesado, pues solamente baja la cantidad. Si te estaba tomando una cucharada, pues ahora tómate media cuchara. Media cuchara. ¿Listo? La cuchara así de grande, una cuchara supera. Que es, creo que esa, esta es la que le llaman una cuchara supera. Yo le digo una cuchara normal. ¿Listo? Con la que uno toma sopa y ya, ¿vale? Si les cae muy mal, pues ya no echan una cuchara, sino que echan por ahí media cuchara. Un poquitico nomás y lo revuelven en un vaso de agua y se lo toman. O si no, solamente lo hacen antes del almuerzo. Sí, normalmente en el almuerzo es donde más comemos carbohidratos. O antes del desayuno, que es donde normalmente comemos más carbohidratos. ¿Listo? Entonces, entonces, 15 minutos antes de cada comida. Ya les dije para qué sirve, ¿no? Ya les dije para qué sirve. Esto, buenísimo. Vinagre de manzana. Y en la etiqueta debe decir que viene con la madre. Lo deben conseguir así, vea. El color debe ser así. Es como una agua sucia. Es como una agua sucia. Vale, vea, lo voy a mostrar ahí en las cámaras. Es como una agua sucia. O también ustedes tienen que mirar que esté así. O ahí abajo debe estar, vea, toda ahí la manzana. Fermentada, toda la fermentación está ahí abajo. ¿Listo? Eso es. Este, este o este. ¿Vale? ¿Quedó claro o no quedó claro? Si a ti te quedó claro lo que expliqué con el vinagre de manzana. Quiero que me escribas un comentario. Todas. Escríbanme un comentario. Dígame, sí, profe, quedó claro. Y me regalas corazoncitos para yo saber de que este tema quedó claro. Yo lo que quiero es que a ustedes les quede claro para que lo empiecen a poner en práctica. ¿Listo? Porque es que si yo aquí me embolato, pues no me sirve de nada hacer estos live, estos en vivo. No. Usted me ha estado pidiendo, profe, ¿cómo me tomo el vinagre de manzana? Hoy se los expliqué. Dígame, sí, profe, quedó claro. Y me regala corazoncitos. Así, hartos, 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 hartos. Para yo continuar. Me fui con el magnesio. Ya les dije, listo, que antes de cada comida. ¿Sí? Eso es. Ahora, les voy a decir cómo se toma el magnesio. Profe, el magnesio, ¿cuál debe ser? Porque yo conozco muchos. Citrato de magnesio, cloruro de magnesio, glicinato de magnesio, óxido de magnesio. Hay varios. Los cuerpos son diferentes. Pero el que yo recomiendo con el que ustedes pueden empezar puede ser el citrato o el glicinato. ¿Listo? Citrato o el glicinato. Cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos ustedes pueden arrancar. ¿Listo? Esto es. Ojo, aclaro, me devuelvo un poquitico para acá para el vinagre. ¿Listo? Líquido. Profes, que yo me compré unas gomitas. No sirven. Profes, que yo me compré unas cápsulas de vinagre. Tampoco sirven. Es vinagre líquido. Tiene que ser líquido. ¿Listo? Ahora sí, volvemos otra vez al magnesio. ¿Sí? Las personas. Ojo. Ojo, glicinato de magnesio o citrato de magnesio. ¿Listo? Profe, ¿para qué nos va a ayudar esto? Ojo. Dolores musculares, dolores articulares, insomnio. También te ayuda para la digestión. ¿Vale? ¿Sí? Oiga, si a usted le duele la rodilla. Las personas que están en mi reto 90 días. Las que están conmigo entrenando. ¿Listo? En mi reto 90 días. Las de mi grupo privado. Las de mi grupo VIP. ¿Sí? Ellas se toman esto para el dolor de rodillas. Que les ha funcionado de maravilla. ¿Listo? Si tú tienes problemas. Si tú te despiertas por allá a dos de la mañana. A tres de la mañana. ¿Listo? Empieza a tomar esto en las noches. Citrato de magnesio. O glicinato de magnesio. Y te vas a dar cuenta cómo empiezas a tener un mejor descanso. Si a ustedes de las que hacen ejercicio. Y al otro día le duele el cuerpo. Empieza a tomar glicinato de magnesio. Citrato de magnesio. Se va a dar cuenta cómo esos dolores empiezan a desaparecer. Profe Miguel. ¿Cómo lo debo tomar? Vea. Un vaso. Un vaso de agua. ¿Listo? Esto se lo deben tomar. Pónganme la atención. Antes. Antes. 20 minutos antes de ir a dormir. O 30 minutos antes de ir a dormir. ¿Listo? El citrato. El magnesio. ¿Listo? Viene en polvo. O viene en cápsulas. ¿Sí? Si es en cápsulas. Debe ser una cápsula de 300 miligramos. O de 250 miligramos. Para empezar. Si ustedes compran alguna que viene en cápsula. Si es de 500 miligramos. No. No lo recomiendo. Empiecen con 250. 300. 310. ¿Listo? Para que empiecen. ¿Listo? Ya más adelante si pueden agregar una cápsulita. En la noche se lo toman 20 minutos o 30 minutos antes. Te va a ayudar mucho. Como te dije. Dolores musculares. Articulares. Para el insomnio. También para la digestión. A muchas. También le va. Listo. Le va a ayudar para la digestión. Esto viene con una cucharita. ¿Si la ven? ¿Si ven la cucharita? ¿Si? ¿Si ven la cucharita? Listo. Ustedes. ¿Vale? Van a coger. ¿Si? En una cantidad así. ¿Vean? ¿Si ven? Una cantidad así. No está a tope. A tope no está. No. No. Ahí no más. ¿Vale? Ya. No más. Lo echan. ¿Si? ¿Si? Lo van a revolver. Lo revuelven. A ver. Que me puedan ver ahí bien clarito. Listo. Lo revuelven. Y ya. Esa es la cantidad. ¿Si? Entonces lo debes tomar 20 minutos antes de ir a dormir. 30 minutos antes de ir a dormir. Citrato de magnesio o glicinato de magnesio con el que ustedes pueden arrancar. ¿Vale? Se van a dar cuenta esas mejorías en su cuerpo. Se van a dar cuenta esto como les va a ayudar para sobre todo para que ustedes tengan un mejor descanso. Un mejor descanso. ¿Listo? Si tú sufres de las rodillas, sufres de dolores de articulaciones, se empieza a tomar magnesio. ¿Si? Eso también te ayuda a que los nutrientes de la alimentación buena se absorban en tu cuerpo. ¿Vale? Entonces ya les dije. El citrato, el vinagre. ¿Listo? Esto es. Profe Miguel, ¿me puedo tomar los dos? Yo les recomiendo que empiecen solamente con uno. ¿Saben por qué? Porque los dos te van a ayudar para la digestión. ¿Si? Y tal vez te puede dar diarrea, te puede mandar muchas veces al baño. Entonces pues no sería tan bueno porque te puedes descompensar, puedes perder mucho líquido. Entonces empiezas solamente con uno. Puedes hacer 15 días el vinagre, 15 días el citrato de magnesio. Como tú quieras. O empiezas con el citrato o el glicinato de magnesio 15 días y después lo cambias al vinagre 15 días. ¿Listo? Como a ti te quede mejor, como a ti te quede mejor. ¿Vale grupo? Bueno, la otra semana arrancan las clases gratis. ¿Listo? La otra semana arrancan las clases gratis. ¿Quiénes van para las clases gratis conmigo? La otra semana ya voy a dar. Les voy a enseñar a preparar el batido verde y les voy a regalar el plan de alimentación. ¿Listo? Y les voy a regalar el plan de alimentación. ¿Vale? ¿Quiénes van para las clases gratis? ¿Quiénes quieren ese plan de alimentación? ¿Quiénes quieren que les enseñe a hacer ese batido verde? La otra semana arranca la triple maratón, que es lo mismo de las clases gratis. Así lo decidí llamar. ¿Listo? Triple maratón. Así que quien vaya para la triple maratón, dígame en los comentarios ya mismo. Yo voy a participar. Yo quiero participar. ¿Listo? Para que ese día cuando yo empiece a transmitir, a ti te salga la transmisión. Este domingo, o sea, pasado mañana, voy a publicar los horarios de todos los países. ¿Listo? Eso es. Entonces, si tú quieres participar en la triple maratón, en las clases gratis, déjame un comentario diciéndome yo quiero participar. ¿Vale? Ahí ya me están escribiendo. Yo, 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 profe Miguel. Yo, profe Miguel. Eso. Muy bien. Bueno, para las personas que no me conocen, que no saben quién soy yo, que me miran por primera vez. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Alvira. Listo. Soy un experto en hacer que las personas pierdan grasa. En que las personas bajen de peso. ¿Listo? En eso es lo que me, lo que me he vuelto bueno. Por eso es que hablo de eso con confianza, con seguridad. ¿Listo? Entonces, si tú estás aquí para, si estás aquí porque quieres estar un poco más delgada, quieres bajar, bajar unos kilos, estás en el lugar correcto. Oiga, las personas que llegaron tarde, estoy, enseñé cómo deben tomar el vinagre de manzana y el, y el magnesio. ¿Listo? ¿Qué magnesio pueden encontrar? ¿Listo? ¿Y cuál es el vinagre que deben conseguir? Si llegaron tarde, para que repitan este video. ¿Vale? Dicen por acá, yo quiero participar. Yo, yo quiero participar. Yo quiero unirme. Listo. Arrancamos el miércoles. ¿Qué fechas son? Anoten en ese calendario del celular. 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. ¿Listo? O sea, próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Arrancamos clases gratis. Miércoles, jueves y viernes. La hora, los horarios los voy a publicar el día domingo. ¿Listo? Dicen por ahí, mañana compro el vinagre. Eso, perfecto. Las personas que están en Colombia, ese lo consiguen en el D1. ¿Vale? Si usted ya, si tú ya te estás tomando el vinagre, digamos que tú eres de México, eres de Estados Unidos. Ya te estás tomando el vinagre correcto, el que yo he recomendado. Listo, puedes publicar un comentario en donde lo pueden conseguir las compañeras del mismo país. Las personas del mismo país. ¿Listo? Me dicen por acá, a ver. A ver, ¿qué me dicen por acá? A ver. Conozco cuál vinagre, ¿cuántas veces? No, llegaste tarde, tienes que repetir el video. ¿Listo? A ver, me dicen por acá, yo quiero participar. Me dicen desde Chile, a ver, soy de Colombia, quiero participar. ¿Listo? A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Me dicen, yo quiero, yo quiero participar. Bueno, voy a quedarme un momentico aquí respondiendo comentarios. ¿Listo? Cinco minutos respondiendo preguntas. Envía la pregunta que tú quieras, que aquí yo no cobro. Tranquila. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Qué magnesio? Llegué tarde, tienes que repetir el video. Tienes que repetir el video. ¿Listo? Me dicen por acá, a ver, el magnesio, ¿dónde se compra? Lo pueden comprar en una tienda naturista o también en farmacia, lo consiguen. ¿Listo? De 250 o de 300 miligramos, ¿listo? Si lo consiguen en cápsulas. Y si es en polvo, pues sí, normal. ¿Vale? Ya se lo toman con la cucharita que les expliqué. Soy de Villavicencio, yo quiero. ¿Y si se puede tomar los dos al mismo tiempo? No, primero uno 15 días y después el otro 15 días. Y así los van rotando. También en esta semana que viene les voy a decir también cómo se deben tomar el aceite de oliva con limón. ¿Con qué lo deben combinar? ¿Para qué les va a servir? ¿Y a qué hora se lo deben tomar? ¿Listo? ¿Recuerden? Pero, o sea, todo es por tiempos. Todo es por tiempos. Por eso les dije, en mi grupo privado, yo les doy, no es que yo no les, o sea, yo no les mando a tomar que esto, que esto y el aceite de oliva y los batidos. No, no, no. Todo va por tiempos. Es que toca hacerlos en los tiempos correctos para que tú puedas bajar de peso, puedas adelgazar con la buena alimentación y el ejercicio. ¿Listo? Ojo, póngame la atención acá. Las personas que tienen diabetes empiezan a tomar el vinagre. ¿Vale? No les va a caer mal. Les va a caer súper bien. Les va a ayudar a controlar esa diabetes. A ver, me dice por acá. Hola, acabé de conectarme. ¿Qué ingredientes son? Repite el video apenas lo termine porque ya terminamos. Yo quiero, me dice por acá. ¿Puedo seguir su dieta? ¿Soy prediabética? Sí, claro que sí. Y aquí, y las que tienen hígado graso, tienen diabetes. Sí, pueden hacerlo que esto es buena alimentación. Esto es buena alimentación. Esto es buena alimentación. ¿Listo? Me dice por acá. A ver. Las personas, obviamente tienen que entender que ustedes, las que tienen tiroides. ¿Listo? Su proceso va a ser más lento para perder grasa, pero lo pueden lograr. Me dice por acá. Algunas están haciendo preguntas. Fue porque llegaron tarde. Llegaron tarde y se conectaron tarde. A ver, me dice por acá. Las personas que tienen gastritis, vean, les voy a decir, como los cuerpos son diferentes, alguna les va a ayudar el vinagre a mejorar o lo van a sentir ya muy pesado. Entonces, yo le digo, póngalo a prueba. Tómalo por un día. A ver, ¿cómo le va? Si le cae muy pesado, pues lo deja de tomar y empieza a tomar solamente el magnesio. ¿Sí? Y alguna les va a ayudar. Les va a ayudar. ¿Listo? Les va a ayudar para esa gastritis. ¿Puedo tomarme el citrato con un jugo de espinaca? No. A ver, me dicen por acá. Yo quiero, yo quiero, soy de Colombia. Si tengo gastritis, ya expliqué el de la, con el de gastritis. ¿Listo? Me dice por acá. A ver. Profe. Las personas hipertensas, ¿lo pueden tomar? Ok. Sí, claro que sí. Lo pueden hacer con toda la tranquilidad. ¿Listo? Si les cae mal, pues solamente lo retiran. Y ya. Me dicen por acá. Me comen, dice, me conecté tarde. Pues repítan el video apenas lo termine. Me dicen por acá, profe. A ver, me dicen por acá. Dice, profe. Yo, yo tengo colesterol. Mala alimentación. Empiecen a alimentarse bien y a hacer lo que yo les digo. ¿Listo? Usted con la buena alimentación, con todas las recomendaciones que yo te estoy dando, tú te vas a sanar. Tú te vas a sanar la buena alimentación. La buena alimentación sana, se los aseguro. ¿Listo? Vinagre de manzana. Vinagre blanco, no. Ese no se puede. Me dicen por acá. A ver. A ver, a ver. ¿Qué me dicen por acá? Sigo leyendo. Las personas que tienen tiroides también lo pueden tomar con tranquilidad. Profe, ¿cómo le hago para el grupo privado? Tienen que primero asistir a las clases gratis y después, y después sí les voy a dar la información del grupo privado. Pero primero, las que entren a las clases gratis se van a enterar cómo deben, qué deben hacer para entrar al grupo privado. Nada más. ¿Listo? A ver, me dicen por acá. Profe, lean mis comentarios, porfa. ¿Pero qué? ¿Qué me preguntaste? No te vi. A ver, me dicen por acá. Profe, yo tengo sobrepeso. Alimentarte bien. No hay más. Profe, ¿cómo le hago para estar en su grupo privado? Después de las clases gratis. Primero a las clases gratis. Después sí pueden entrar. ¿Listo? ¿Qué hago para la ansiedad? Alimentarte bien. Alimentarte bien. Comer buenas grasas. Comer buenas proteínas. O sea, comer harta proteína. Comer hartas grasas en sus comidas. Y así ustedes van a calmar la ansiedad. ¿Listo? Ayúdese con frutos secos. Un vaso. Si usted le da ansiedad en la tarde, frutos secos. ¿Qué les dije ayer? Maní. Pistachos. Avellanas. Nueces. ¿Listo? Un puñado con un vaso de agua y ya. Ya está. ¿Listo? Se pueden ayudar con los testes de manzanilla, té de menta, té de jengibre, té de alcachofa. ¿Listo? A ver, me dice por acá tengo trasplante renal o barrio poliquístico. Ahí sí ya les toca ir al médico. ¿Vale? Va primero al médico y pregúntan si se pueden tomar el magnesio o el vinagre. ¿Listo? Eso es. Pregunta a una niña de 12 años. Yo le recomiendo que solamente la alimentación. ¿Listo? ¿Ya esto, esto? Ya no. ¿Vale? Solamente con la alimentación. La niña está muy chiquita. Solamente con. Si tú le das una buena alimentación, un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena. Esa niña va a estar bien. Y si está en sobrepeso va a empezar a bajar de peso. Va a empezar a perder grasa. Se lo aseguro que la buena alimentación va. Con la buena alimentación va a pasar eso. ¿Listo? ¿Té verde? Claro que sí. Profe, que el té cola de caballo también. ¿Listo? No tengo vesícula. Vayan al médico y pregunten primero. ¿Vale? Profe, ¿cuáles son las proteínas? Huevos, pollo, carne, pescado. Ahí ya está. Ahí como por encima. Y de ahí todo lo que se desprende de eso. Todo eso es proteína. O proteína vegetal también. A ver, me dice por acá. ¿Cuándo son las clases gratis? Saludos desde Honduras. Arrancamos el miércoles. 20, 21 y 22. Clases gratis. Arrancan esta semana conmigo. Dice, y por la mañana me tomo té y echo el vinagre de manzana y limón. ¿Está bien? Claro que sí. Tú le puedes agregar un poquitico de limón al vinagre. No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Para la piel flácida, hacer ejercicio y no meterse a dietas estrictas que las hagan bajar de peso rápido porque van a quedar flácidas, aguachentas, blandengues. Profe, yo tomo el vinagre de manzana. Solo medio vaso de agua. ¿Listo? No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Se toman ayunas el vinagre. Llegaron tarde. Tienen que repetir el video para que se den cuenta a qué hora se lo deben tomar y a qué hora se deben tomar el magnesio. A ver, me dice por acá. ¿Qué es bueno para bajar de peso? ¿Qué es bueno para bajar de peso? Que vayas y te metas a mi perfil y mires todos los videos que más puedas. ¿Listo? Me dice por acá. A ver. Profe, ¿para qué se toma el agua de chía? El agua de chía, pues solamente algunas la toman para controlar la ansiedad. La chía es grasa, grasa y proteína. ¿Listo? Ustedes, si están tomando agua durante el día, échenle chía. Ahí está agua. ¿Listo? Media cuchara. La idea es que ustedes se tomen, se coman una cuchara de chía. O sea, una cuchara de estas completa durante todo el día. Si lo quieren hacer y lo pueden dividir en toda la, en todo el agua que se tomen durante el día. ¿Listo? Me dicen por acá. Para la celulitis, buena alimentación y hacer ejercicio. No hay más. Una de las cosas que más les pasa a las personas que están en mi grupo privado es que pierden, empiezan a desaparecer esa celulitis con la buena alimentación y el ejercicio. Hay visto personas que solamente con hacer ejercicio ya empiezan a mejorar esa celulitis. ¿Listo? El aceite de coco lo consumo. ¿Está bien? Una cucharada en la mañana está súper bien. Aceite de oliva. ¿Listo? Está bien. Vense por acá. Viendo tus videos he bajado tallas. Gracias. Eso. Hoy yo estaba entrevistando a una de las que está en mi grupo privado y ella me decía que había bajado 15 libras. Pero que antes de entrar al reto, ella ha bajado 15 libras desde julio. Desde la última, la última vez que abrí inscripciones fue en julio. Y ella entró y ha perdido 15 libras. Pero ella me decía que antes de entrar al reto perdió 10 libras solamente haciendo los videitos. Poniendo en práctica lo que yo publico por aquí. Por eso yo les digo, pongan en práctica lo que yo les digo y les van a dar cuenta que les va a funcionar. Me dice por acá. Gracias profesor, lo seguiré tomando. Listo. Saludos desde Chiapas, México. A ver, me dice por acá. Comida para masa muscular. No, aquí no ayudo a personas de masa muscular. Solamente a personas que quieran bajar de peso. O personas, listo, que quieran perder grasa. Nada más. Dice, ¿qué debo tomar para bajar de peso? ¿Qué es lo que recomiendas? Te recomiendo que entres a mi perfil y me sigas y te mire los videos que más puedas. Hay personas que no tienen ni idea. Tomar Herbalife es bueno. Si tú te vas a meter conmigo, te recomiendo que no tomes Herbalife. ¿Listo? Me encantas tus consejos. Yo tomo café con coco amargo. Listo. A ver, me dice por acá. Profe, ¿qué puedo tomar para el hígado graso? Aceite de oliva con limón en las mañanas. Te va a ayudar a desintoxicar ese hígado. ¿Listo? Hagan caso a lo que yo les digo. Pongan en práctica y verá que ustedes se van a dar cuenta. ¿Listo? Bueno. La próxima semana arranco clases gratis. A esas clases gratis solamente necesito que asistan personas que quieran perder grasa, que quieran bajar de peso, que quieran mejorar su salud antes de diciembre. Antes del 20 de diciembre. ¿Listo? Solamente para personas que quieran perder 10 kilos antes de que llegue diciembre. ¿Vale? Antes de que llegue el 20 de diciembre. Estoy buscando personas serias, mujeres y hombres que realmente quieran. Si usted solamente va a entrar ahí como por entrar, como por chismosear, es mejor que no. No entre, no se ponga a hacer las clases gratis ni nada. ¿Listo? Estoy buscando mujeres serias que digan, sí, profe. Voy con ustedes del día 1 hasta el día 90. Voy con ustedes de la semana 1 hasta la semana 12. ¿Listo? Dígame qué toca hacer, qué me toca tomarme, cómo lo debo hacer. Todo lo mío lo que yo recomiendo es completamente natural. Todo lo mío es completamente natural. ¿Listo? Nada de, nada de, de por allá que es que yo estoy vendiendo este tarro, este polvo, yo lo estoy vendiendo. No, nada. ¿Listo? Completamente natural. Desayuno, almuerzo y cena. Que si yo digo, tienen que desayunar, y usted dice, ay, profe, pero yo no estoy acostumbrado a desayunar. Pues vas a desayunar porque yo te lo digo. Porque yo te digo que si tú desayunas, tú vas a perder grasa. La persona que yo estaba entrevistando hoy me decía, profe, es increíble que con usted yo siento que como más, que no aguanto hambre y estoy perdiendo, estoy perdiendo grasa, estoy perdiendo medidas, estoy perdiendo tallas. ¿Listo? Entonces, es eso. Conmigo yo la voy a poner a comer como es. Listo, buenas porciones, alimentación saludable y se van a dar cuenta que ustedes van a empezar a perder grasa. ¿Listo? Conmigo van a tener clase todos los días, pero mejor dicho, entren a las clases gratis y se van a dar cuenta como es todo esto. No siendo más, para todos y todas, me despido. Chao, chao. Nos vemos. Mañana no creo que haga live. El domingo sí, porque me falta todavía, necesito darles a ustedes que necesito que estén pendientes. El plan de alimentación, ¿sí? Necesito enseñarles a hacer el batido verde, que necesito que se empiecen a tomar en las tardes para esa ansiedad. ¿Listo? Y me falta uno. ¿Cuál es uno que me falta? A ver. Bueno, queda pendiente ahí. Listo. Chao, chao para todas. Chao la gente de Facebook. Chao la gente de Instagram. Chao la gente de TikTok. Chao la gente de TikTok.